La universidad de su territorio llega a Alita de Buga, una entidad pública con desarrollo en el Valle del Cauca, Cauca y Narillo. Estaremos con 980 estudiantes a partir de 2024 y ese plan trabajará fundamentalmente dos estrategias. Un desarrollo local en Buga, el centro del Valle del Cauca, cinco municipios. Un desarrollo para el sur del Cauca y norte del Valle desde Santander de Quilichao. Un desarrollo de formación técnica atendiendo Barbacoas, Roberto Payán y Magui Payán. En Buenaventura atendiendo las comunidades negras de Río, de Esteros y comunidades indígenas. Y en Cali llegando a Agua Blanca para atender a través de gastronomía, población que tiene ya desarrollos económicos en gastronomía pero que necesitan las competencias para hacer un turismo de alta calidad. Hemos recibido unos recursos del Ministerio para la Base Presupuestal y esperamos que con la política de creatividad y la matrícula de los 500.000 cupos del Gobierno Nacional lo podamos lograr. Colombia, potencia de la vida.